En aras de diseñar un lugar apto para la competitividad del turismo internacional, el distrito diseñó una playa piloto inicialmente en La Boquilla y ahora en Marbella. Esa playa es totalmente de carácter privado, sin embargo, la ley dice que las playas no son negociables ni intransferibles e inalienables, razón por la cual el distrito de Cartagena no puede hacer esa transacción sin antes hacer una concertación con las comunidades pesqueras. Lo que no estamos de acuerdo personalmente como concejal, como cartagenero, es que las playas sean privatizadas y sean excluyentes. En este caso específico, con el tema de la playa piloto, en las playas de Marbella, están siendo excluyentes con las comunidades pesqueras asociadas. Ellos históricamente se han dedicado desde sus ancestros a esta actividad para poder subsistir. Aunque los concejales no se oponen al desarrollo turístico, algunos concejales proponen que si se hace, que se realice en un lugar lejano y que no afecte a la población de la ciudad de manera directa, de modo que quien quiera ir a recrearse en el mar con sus hijos, lo pueda hacer sin ningún tipo de contratiempos. Lo único que tienen los cartageneros de recreación es ir a la playa, y me parecería el colmo que nos terminaran privatizando la playa para terminar usufructuando unos particulares llevándose la ganancia de un bien público. Estoy totalmente en contra y me voy a oponer, obviamente, si esa es la finalidad de la playa piloto. La firma del convenio que haga el alcalde implica que el distrito entrega las playas para la explotación en manos de particulares es algo que genera traumatismo en la población, y se recomienda que analice bien la sentencia para que no haya ningún problema. Yo recomiendo al señor alcalde y a su grupo de asesores que antes de suscribir algún documento, que por favor se lean la sentencia para que no vayan a actuar por fuera del ordenamiento jurídico. La situación se torna preocupante pues ya ha existido inconvenientes en torno al tema, pues ya en la ciudad hay playas privatizadas y vendidas como es el caso del Hotel Dan, quien tiene a su gerente preso por ese caso. Las playas de las Américas, el balneario de Calibaná y otras más que intentan tener el mismo destino, privatizarlas.